El premio sin cortes Y presten atención porque es un material muy interesante Muy bien Julián, muy bien, vamos a verlo ¡Gracias! 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 Este fue un grupo de entre 12 y 16 años que lo hicieron donde vemos que ellos solos eligieron el tema libertad de expresión y tal vez uno a veces dice no, cine todavía yo no puedo hacer tengo que esperar unos años más no, hay chicos hasta de 8 años que están estudiando cine Muy bien María Eugenia, muy interesante